Hoy os traigo al canal los rumores sobre el mercado del Valencia ¡VALENCIA! Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo Un nuevo vídeo en el que hoy vamos a hablar sobre rumores de fichajes para el Valencia Club de Fútbol Hablaremos también de posibles salidas, porque van a seguir habiendo salidas en el Valencia Pongo la mano en el fuego en que por lo menos un jugador más va a acabar saliendo del Valencia Y más de uno me atrevería a decir Pero lo que a día de hoy no os importa es reforzar la plantilla del Valencia Javi Gracia necesita fichajes y que sean cuanto antes Porque la liga comienza apenas la semana que viene y necesitamos refuerzos Así que de esos refuerzos vamos a hablar hoy Y espero que os guste el vídeo, dejad vuestro like Os invito a que comentéis quién os gustaría que acabara jugando en el Valencia la temporada que viene Qué fichaje es el que os haría especial ilusión Además, os invito a que os suscribáis Suscribiros al canal si aún no lo estáis Porque estoy seguro que os gustará ¡Que empiece el vídeo! Vamos a empezar con los rumores de fichajes Con las posibles llegadas a las filas valencianistas Y el primero de ellos es un portero, ¿vale? Un portero que lleva sonando estos últimos días Es argentino, es Jerónimo Rulli ¿Vale? Rulli esta última temporada ha estado jugando en Francia La verdad que no lo ha hecho nada mal en el Montpellier, si no me equivoco Y ya sabéis, conoce la Liga, un portero que ha estado durante varias temporadas En la Real Sociedad Y es un portero que no es demasiado mayor Ni demasiado joven Tiene, me parece, si no me equivoco, 28 años Y la verdad que saldría pues más barato que Jasper Silesen ¿Vale? Ya sabéis que Silesen es holandés Tiene un plantel internacional Y es bastante caro ¿Vale? Cobra, cobra bastante Y no sé si mejora a día de hoy a Silesen Quizás sí, quizás no Pero bueno Quiero que sepáis que Rulli es uno de los nombres Que se ha ofrecido para venir al Valencia No sé si finalmente llegará o no llegará Sinceramente mi apuesta no sería Rulli Sería otra que En otro vídeo os diré Que tengo pensado hacer un vídeo reconstruyendo el Valencia Mi Valencia para la siguiente temporada Bueno, para esta temporada Otro de los nombres que ha sonado bastante Para acabar el Valencia es el siguiente Bueno, estos dos Os voy a dar dos nombres de una Son los dos del mismo equipo de Loporto Son portugueses Y es Diogo Leite y Tomás Esteve Ya sabéis que en todos los mercados Sonan portugueses para que vengan al Valencia Y no podía ser menos que esta temporada También que sonara Tomás Esteve y Diogo Leite Diogo Leite parecía muy encaminado A jugar en el Valencia Pero últimamente sí que se ha ido enfriando Esta negociación Pero siguen estando ahí estos nombres Y la verdad que son nombres caros Porque para no haber jugado prácticamente Esta última temporada Apenas minutos Son nombres caros Porque saldría prácticamente Por 15 millones cada uno de ellos Nos iríamos a la suma de Más de 30 Serían más de 30 millones Poniendo variables de por medio Los que causarían estos dos jugadores Para Valencia A mí no me acaba para nada Ni uno ni otro Ni Tomás Esteves Ni Diogo Leite Veo 50 opciones más Y 50 opciones mejores Para que fiche el Valencia Otro de los nombres que ha sonado Y que me gusta mucho más Para el central Para que supla Esta posición De defensa central Es el nombre de Pechela Un argentino Que actualmente está jugando En la Fiorentina Y que es el capitán del equipo Yo no vería con malos ojos Si Pechela acaba jugando En el Valencia esta temporada ¿Vale? A mí Pechela me parece Un central que está bastante bien Comparado con Todo lo que hay por ahí Me parece buen jugador Eso sí No será barato ¿Vale? No es un fichaje Demasiado low cost Pero sí que rondaría Los 15 millones 20 de euros ¿Vale? O sea rondaría la cifra por ahí 15-20 Pero me parece un central Con experiencia Con veteranía Y que aún le quedan Unos años de fútbol ¿Vale? No es demasiado mayor Está sobre Creo que son No llega a los 29 años de edad Pechela Y eh Tío es capitán Un capitán de equipo Mal jugador no debe de ser Así que ahí está El argentino Pechela Que podría acabar jugando En el Valencia esta temporada Ahora os voy a dar Tres nombres Tres nombres a la vez ¿Vale? Vienen del Watford Son nombres del Watford Ya sabéis que el Watford Ha descendido de la Premier League Va a jugar la segunda división inglesa Y Javi Gracia Nuestro entrenador Estuvo entrenando Al Watford ¿Vale? Y ahí tiene viejos conocidos Viejos conocidos Como podría ser Capoe Medio centro Podría llegar al Valencia En forma de cesión Otro de los que también Ha sonado bastante Es Kiko Femenia Lateral derecho Que también podría acabar En el Valencia En forma de cesión Y otro de los que también Ha sonado es Gerard Deulofeu También jugador actual Del Watford Estos tres jugadores Han sido entrenados Por Javi Gracia Y la verdad que Han estado sonando Han estado sonando Porque como bien os he dicho El Watford Ha descendido Y se tiene que deshacer De algunos otros jugadores Quiere hacer caja Al Watford Con jugadores Que tiene actualmente En la plantilla Pero el Valencia No quiere fichar Quiere opciones Low cost Y en este caso Serían en forma de cesión La cesión de Capoe Que parece que es La más encaminada De esas tres La cesión de Kiko Femenia Lateral derecho Que es posición Que el Valencia Flojea un poquito Y la cesión De Gerard Deulofeu Jugador de banda Jugador rápido Jugador vertical Que también No estaría mal Reforzar la banda Del Valencia Pero bueno Estos son los tres nombres Que suenan Ahora mismo Del Watford Y el más encaminado Como bien os he dicho Es Capoe El que podría llegar Próximamente En una cesión Sin opción de compra Obligatoria Para el Valencia El Valencia Lo que quiere Es que venga Totalmente gratuito Y a ver que tal Se desenvuelve El medio centro Defensivo De 32 años Vendría En teoría Para suplir La marcha De Francisco Akelen Veremos finalmente Que es lo que pasa Otro Otro Que también es del Watford Otro que es del Watford Pero que no ha entrenado Javi Gracia Es Luis Suárez ¿Vale? Luis Suárez No el uruguayo Sino el colombiano Que ha estado jugando Esta última temporada En el Real Zaragoza Ha estado jugando En el Zaragoza Y ha metido La cantidad De goles 19 goles Me parece que han sido Y la verdad Que Luis Suárez Es uno de los Ha sido uno de los mejores Delanteros De la segunda división Española Y está mirando Con buenos ojos Acabar en el Valencia Veremos el Watford Que es lo que decide Si que venga cedido Al Valencia O que se marche A otro equipo La verdad Que esto es uno De los fichajes Que más me gustaría A mí personalmente Y es un jugador Que nos podría ir Muy pero que muy bien Y además Low cost Otro jugador De los que se ha ofrecido Al Valencia Es el nombre De Keita Valde Jugador actualmente Del Monaco Jugador de banda Que también puede jugar Como segundo delantero Podríamos decir Ahí en media punta Y se ha ofrecido Al Valencia Un jugador Que la verdad Que cobra bastante Tiene una ficha Bastante alta Así que no sé Si por esta parte Sería buena Para que acabaran Para que acabaran Al Valencia Yo creo que hay Mejores opciones Pero bueno Keita Valde No es mal jugador Eso sí Si ahora el Valencia Lo que busca Son jugadores Low cost Yo creo que Keita Valde No es una de las Primeras opciones Que debe tener El Valencia En su agenda Pero bueno Os tengo que decir el nombre Keita Valde Se ha ofrecido Al Valencia Otro de los jugadores Que ha estado sonando Alrededor del Valencia Es Raúl Guti Jugador del Zaragoza Y la verdad Que es un medio centro Es un medio centro Que pintaría Bastante bien En el Valencia En el centro del campo De Mestalla A mi me gustaría Espero que hagan Un esfuerzo económico Por Raúl Guti Que además No es demasiado Un esfuerzo económico Tiene una cláusula De 10 millones Si lo intentan sacar Por menos Quizás se lo puedan llevar Y si no son 10 millones Por lo que pagas Con un jugador Que la verdad Que es joven Y no tiene mala pinta Eso sí El Valencia Tiene opciones En la cantera Para ir tirando De la academia Del Valencia Pero yo apostaría Por este medio centro Del Zaragoza Raúl Guti Que no tiene nada De mala pinta Y para acabar Un delantero centro Que parece que está Encaminado al Valencia Que Javi Gracia Lo quiere en sus filas Y que van a pagar No sé cuántos millones Se habla de una cantidad De 10-15 millones de euros Por Borja Mayoral Actualmente jugador Que ha estado En el Levante Y veremos Qué es lo que pasa Es un delantero Que podría acompañar En la delantera A Maxi Gómez Para suplir La marcha De Rodrigo Moreno Fichajes low cost Ya sabéis El Valencia No se puede deshacer No puede No puede Comprar Por mucho dinero Y tiene que ir buscando Fichajes De este calibre Podríamos decir Fichajes low cost Pero bueno Veríamos finalmente Que lo que pasa Borja Mayoral Es uno de los que Más hecho Tiene el Valencia Y que yo creo Que quizás Lo más probable Es que acabe A las órdenes Del técnico De Valencia Javi Gracia Estos han sido Los nombres Que parece que van a acabar En el Valencia No todos Algunos de ellos Algunos de ellos Espero que acabe En el Valencia ¿Vale? Porque si no Este tipo de vídeos No los tendría que hacer más Porque gafo todos los fichajes Yo creo que No son malos nombres ¿Vale? Hay que recordar Que no nos hemos metido En Europa Estamos Solo vamos a jugar La liga Tenemos poco dinero Porque no nos hemos Clasificado para Europa Y el tema del coronavirus Pues Es lo que hay Eso sí Han habido ventas Ya sabéis que han habido ventas Y algún que otro fichaje Bueno O ilusionante Podría hacer el Valencia Ya sabéis que hemos vendido A Ferran Torres A Francisco Quelan Y a Rodrigo Moreno ¿Vale? O sea Por estos tres jugadores Hemos ingresado dinero Por parejo Ya sabéis que se ha ido gratis Y Ezequiel Garay Ha acabado contrato Por estos dos jugadores No hemos ingresado dinero ¿Vale? También se han ido Jaume Costa Y Alessandro Florenzi Que han acabado sucesión Aquí en Valencia Con estos jugadores Tampoco vamos a contar Y veremos Si sale alguno más Yo creo que van a salir Más jugadores del Valencia Por lo menos os diría uno Hay varios jugadores En la rampa de salida Como podría ser Jaspers Chilessen Se dice que el Valencia Le está buscando una salida Ya que Jaspers Chilessen No ha rendido Al nivel esperado Y podría salir del Valencia También porque tiene Una ficha bastante alta Cobra Cobra bastante Diakaby es otro De los que está En la rampa de salida Al igual que Mangala No sé de dónde Podrán acabar Estos jugadores Si alguno de estos sale Que espero que alguno De estos salga Diakaby Solo para los Wolves De Nuno Espíritu Santo Y si no Yo creo que podría acabar En Francia Al igual que Mangala Después Otro de los que también Ha sonado para salir Es Gameiro El delantero francés Kevin Gameiro Parece que está En la rampa de salida Porque cada año Los jugadores Se van haciendo mayores Como ya sabéis Y parece que Este es el mercado De Kevin Gameiro A mí es un jugador Que me gusta Que aporta bastante La delantera de Valencia Pero parece que está En la rampa de salida Veremos finalmente Que plantilla acaba teniendo El Valencia Pero yo os invito Bueno Os voy a lanzar El próximo vídeo Que va a ser Mi Valencia Club de Fútbol Voy a reconstruir El Valencia Voy a dar mis opciones Que es lo que haría yo Que es lo que ficharía En el Valencia Club de Fútbol Para empezar Esta temporada 2020-2021 Así que si quieres ver Ese vídeo Suscríbete al canal Deja tu like Y espero que os haya gustado Este vídeo Espero que os haya gustado Algún rumor Que os haya dado No he venido A desvelar nada Vale Todos los jugadores Que he dicho Ya han salido en prensa Y todo Vale O sea Yo aquí no desvelo nada Así que nada más Espero que os haya gustado El vídeo Que dejéis un like Que os suscribáis Y que comentéis Cuál es vuestro fichaje Que os ilusionaría Para el Valencia Un saludo a todos Y nos vemos Próximamente En el canal Adiós Amun Valencia Honor y gloria Nuestro pasado Nos da poder Todo estar Amun Valencia ¡Gracias!